Castígala En asuntos de mujeres yo soy el machista A lo que esto se refiere que me pongan en la lista Aunque mi forma de ser parezca ridícula En casa yo soy el bravo de la película Yo nunca me ando con cuentos ni con tentaciones Para todos los efectos yo llevo los pantalones Yo el león, ella la hormiga, ella la esclava y yo el rey Pues todo lo que Dios diga aquí es la ley Escúchame amigo mío, si quieres llegar a viejo Ven y que al pie te la lejara este consejo Si se pone un escote, castiga Si te mira otro hombre, castiga Si te mira de lado, castiga Si te deja plantado, castiga Si te pone tus cosas, castiga Si te pones celosa, castiga Si te pone una mini, castiga Si te pone bikini, castiga Si te ponen tus cosas, castiga Dame un puño en la boca, castiga Si te pone tantanga, castiga Dale la burundanga, castiga Si te llama una amiga, castiga No la dejes tranquila, castiga Al otro día mi mujer me protestó cuando llegaba yo a la playa De tanto sol que había se quemó y se ensuciaron las toallas Y tú no sabes lo que le hice yo cuando escuché lo que decía Pues le compré una casa junto al mar para que se dejara de bobería También sucede que al comer con ella en un restaurante Se me quejó que la comida no servía y que estaba duro el pan Y ahora te digo lo que le hice por atreverse a protestar Pues me la llevo a cenar toda la noche pa' que no pueda cocinar Vuelve la castiga Si sigue mortificando Sigue la castigando Y si sigue berrinchando Vuelve la castiga Y si sigue molestando Sigue la castigando Mira muchacha, ¡ate quieta! Condénala Combíñala Dolézala Oféndela Domíñala Insultala Atrácala Castigala Y si sigue mortificando Asi Tati Ob sensation Está Te Nacional Vuelve la castiga Autónomo I Lo No Lo